Mi gente, les traigo una información muy delicada y para evitar que me lo bajen por información falsa solamente me voy a limitar a mostrar y a leer los tweets. Ya, vamos a verlo. Este post lo subió Gabriel Boric el 13 de febrero a las 8 de la tarde con 24 minutos y dice Las condiciones climáticas van a ser especialmente duras esta semana entre el Mauro y la Araucanía. Se han tomado medidas de prevención, pero hacemos un llamado a quienes viven, trabajan o están de vacaciones en esas zonas a redoblar los esfuerzos y seguir las recomendaciones de autoridades para evitar incendios que tanto daño le hacen a compatriotas y a nuestro medio ambiente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la noticia que salió hace unas horas atrás. Vamos a verla. Urgente. Incendio forestal en sector Neicuf Alto, comuna de Teodoro Schmidt, región de la Araucanía. 14 de febrero, 12 de la noche, 37 minutos. Yo no voy a decir absolutamente nada. Juzgue usted mismo. Los leo en los comentarios. Yo no voy a decir nada. Gracias.